Hola, aquí el doctor Alberto Sanagustín para hablar de las infecciones por hongos de las uñas, que en términos técnicos se llama onicomicosis y que suele darse más en las uñas de los pies, también en las de las manos, pero es más frecuente en las de los pies y concretamente en el primer dedo. El síntoma que se suele ver es más bien un signo, es decir, que lo que observas es que la uña empieza a perder el color, puede estar más blanquecina, puede estar de color amarillento, yo a veces puede estar de un color marronáceo, un color más oscuro, puede ir cambiando este color y normalmente se va engrosando la uña, se puede ir agrietando, volviéndose más frágil, puede irse engrosando, incluso en algunas ocasiones puede caerse y también si evoluciona desfavorablemente puede empezar a dar molestias como dolor, a veces puede ser por el rozamiento o por el contacto con el calzado, es decir, que en general no suele dar ningún síntoma y es más bien el signo, es decir, lo que ves externamente, el aspecto estético que suele ser bastante desagradable. La causa, ya he dicho que son hongos, pueden ser levaduras, pueden ser mohos, lo normal es que sea por dermatofitos, que son los mismos que causan el pie de atleta, pero también puede ser por cándidas, sobre todo en personas que están inmunodeprimidas. Hay clasificaciones que puedes encontrar que las distinguen entre onicomicosis proximales, distales, superficiales, profundas, melanocíticas, en fin, hay diferentes clasificaciones que lo que hacen es describir cómo es la lesión. La más frecuente suele ser la distal, es decir, distal quiere decir la que está en la parte más externa del dedo, la parte delantera del dedo y afecta también la parte lateral y la proximal sería la que empieza por la parte más basal, más en la base de lo que es la uña y pueden ir evolucionando de un tipo a otro tipo. Después están estas que son más oscuras, que se debe a que el tipo de hongo produce un pigmento oscuro y por eso tiene esta coloración. Entonces estos son los síntomas generales que podemos encontrar. El tipo de tratamiento normalmente se empieza por tratamientos tópicos, es decir, una especie de barnices de la uña, como si fuera un esmalte, que se colocan, a veces te recomiendan todos los días, por la noche o una vez a la semana, dos veces por la semana, según el tipo. Los más conocidos son la morolfina, también el ciclopirox, hay otros como el conazol, en fin, hay diferentes antimicóticos o fármacos que se utilizan para eliminar los hongos a nivel local, a nivel de la lesión. Normalmente lo que se recomienda es que antes con una lima se elimine la parte superficial un poco para luego poner el barniz, para que pueda penetrar con mayor facilidad. Facilidad. Entonces esto normalmente es efectivo. El problema es que hace estar muchos meses, mínimo tres meses, pero muchas veces seis meses. Esto en el caso de las manos y en el caso de los pies, pues nueve meses y a veces incluso un año. Normalmente si es una afectación superficial o una afectación por hongos leve, esto puede ser eficaz, pero muchas veces no es suficiente y hay que hacer un tratamiento con antimicóticos o antifúngicos orales, es decir, que te los has de tomar por vía oral, normalmente por las mañanas, entonces a las dosis que te recomienda, te recomienda el médico, porque esto ya tendría que ser con prescripción facultativa y el tratamiento en general. Mi experiencia es que combinado con el tratamiento local, con los barnices estos de antimicóticos, suelen ser efectivos. El problema es el mismo que he comentado antes, que el tratamiento oral también hay que estar poniéndoselo durante o tomándolo, perdón, durante meses y suele ser efectivo. Yo he visto personas que con esto, con la combinación de los dos tipos de tratamientos, resulta bastante bien y es bastante eficaz. Los tratamientos orales suelen ser el itraconazol, la terbinafina, que me están comentando que es mejor, pero bueno, yo la experiencia que tengo con estas dos suelen ser más o menos igual de efectivas a nivel práctico. Pero bueno, esta es mi experiencia personal. Y después también el fluconazol y después también la griseofilbina y hay algunos otros que se utilizan, pero los más utilizados suelen ser el itraconazol y la terbinafina. Si no resulta esto, la otra opción ya es una opción quirúrgica que normalmente consiste en extraer la uña y esperar a que poco a poco durante unos meses vaya creciendo sana. A veces lo que se hace es dar el tratamiento por vía oral. Después hay otros tratamientos que también pueden ser efectivos y yo he tenido pacientes que les ha ido muy bien, que son los tratamientos con láser o tratamientos fotodinámicos que les llaman, que son sesiones que te van haciendo una vez cada mes durante tres, cuatro meses y que van solucionando el problema de la uña. O sea que esto también puede ser efectivo y hay personas que he visto que obtenían buenos resultados con esto. Después, si tienes también asociado, que no necesariamente has de tenerlo, una infección por dermatofitos en el pie en general, es decir, entre los dedos de los pies o en la planta de los pies, lo que se llama un pie de atleta, que esto ya lo hemos comentado en otros vídeos, pues tendrías que hacer también el tratamiento para evitar que se pase de una zona a otra. Después es importante también si tienes una enfermedad crónica, es decir, si tienes una diabetes, si tienes el sida, si tienes una enfermedad cardíaca, una enfermedad de la circulación sanguínea, pues esto hacer el tratamiento y procurar esto también solucionarlo y tomárselo muy en serio, porque si hay dificultades en la circulación de las piernas y sobre todo de los pies en este caso, esto predispone a que puedas tener infecciones por hongos y a que esto evolucione peor. Sobre todo en el caso de diabetes hay que ir con cuidado que no se sobre infecte y dé lugar a una infección sobreañadida y tengas un pie diabético que puede ser potencialmente bastante grave. O sea que es importante también controlar lo que es la infección crónica. Aquí es importante la prevención, tanto si has tenido una infección y durante el tratamiento, como previo a la infección y después de la infección si ya te has curado. O sea, es importante tener en cuenta siempre estas recomendaciones. En primer lugar, lavarse los pies y los dedos de los pies de forma habitual con agua y jabón y sobre todo secárselos bien, sobre todo entre los dedos. Esto sirve también para evitar las infecciones por hongos en los pies en general, los pies, el pie de atleta. Después, si te has tocado las uñas, puedes limpiarte bien las manos después de haberlas manipulado para evitar que no te vayas pasando el contagio de hongos de un lado a otro. Si has de andar por duchas o vestuarios o piscinas públicas o saunas o recintos de este tipo, puedes utilizar siempre chanclas, algún calzado especial para evitar el contacto directo. Después no compartir calcetines ni zapatos ni cortaguñas con otras personas, porque en el caso de que estén infectados podrías contagiarte. O sea, esto es un poco de sentido común. Higiene a la hora del calzado y de los calcetines, irse cambiando los calcetines cada día y el calzado, pues tener como mínimo un par de pares de zapatos o de calzado para ir intercalando un día uno, otro día otro para que se vayan ventilando. Esto es un poco como en el caso del pie de atleta. No uses esmaltes ni uñas postizas porque esto puede empeorar la evolución, o sea, no pueden pintarse las uñas. Procurar tenerlas lo más limpias posible. Procurar utilizar también calcetines o calzado que permita que se ventile el pie. Esto es importante. Después, si vas a algún salón de manicura o pedicura, procurar que cumpla los requisitos de higiene reglamentarios para evitar que te contagies en un lugar de estos. A veces también se recomienda que en el calzado antiguo se pongan polvos antimicóticos para que se vaya desinfectando de hongos, o incluso a veces, si la situación es importante, pues que los deseches para evitar problemas y evitar reinfecciones y empezar y tener un calzado nuevo. Algunas personas preguntan sobre remedios naturales que puedan ser útiles para la sonicomicosis, para estas infecciones por hongos en las uñas. Yo personalmente soy un poquito escéptico porque a veces he visto pacientes que acudían a la consulta porque habían probado previamente tratamientos naturales, con remedios naturales y no habían resultado. Sí que es verdad que revisando la evidencia hay algunos de estos tratamientos que parece que tienen alguna utilidad o que en algunas circunstancias podrían ser útiles, normalmente en infecciones leves de las uñas. Y otros que también comentaré que en realidad están contraindicados y habría que ir con mucho cuidado porque aún puede empeorar la situación. Uno de los tratamientos que parece que puede tener alguna utilidad es el aceite del árbol de té, que ya lo había comentado en el vídeo del pie de atleta, que en algunos estudios in vitro parecía que era útil contra los dermatofitos y en algunos estudios pequeños parecía que puede ser útil en la práctica para hongos que afecten a las uñas de los pies o incluso al pie en general. Y lo que hacen es aplicarlo dos veces al día con una gasa que esté impregnada con el aceite en la uña durante bastante tiempo. El aceite de orégano también se ha utilizado para este tipo de problemas, también aplicado dos veces al día igual que el anterior. Incluso algunas personas combinan ambos tipos de aceite. Parece que ser que puede tener algún tipo de eficacia por algún pequeño estudio que se ha realizado con pacientes, lo que hay que ir con cuidado tanto en este tipo de aceite como en el anterior que no dé algún tipo de reacción alérgica. Otro remedio que se utiliza es el vinagre. Aquí lo que hacen es mezclar el vinagre con agua tibia y se sumerge el pie en una palangana o un recipiente durante 20 minutos todos los días. Una parte de vinagre con dos partes de agua tibia. Y hay personas que dicen que les ha resultado. Pero otras vienen a la consulta diciendo que han hecho esto y que no les ha servido para nada. También el diente de ajo se ha utilizado para estos fines, machacado e ingerido, aunque parece que es más efectivo si se aplica localmente este ajo machacado o picado durante media hora al día. El problema es que es poco práctico porque el olor puede ser importante. Y lo que sí que puede ser malo es el hipoclorito sódico que es la lejía. Porque hay gente que se lo aplica directamente y esto es un desinfectante, no un antiséptico. O sea, no está pensado para aplicarlo a superficies orgánicas, es decir, al cuerpo humano o de cualquier ser vivo. Entonces el problema es que esto lo que puede hacer es dañarte la uña, pero no solo la uña, sino la piel de alrededor. Y esto sobre infectarse por bacterias y tener una complicación que pueda ser grave. Es decir, esto está totalmente desaconsejado. Una variante es utilizar un recipiente con mucha agua y poner una pequeña cantidad de lejía diluida y utilizar esto. Pero tampoco yo lo recomendaría por evitar posibles efectos secundarios y también lesiones en la piel o que puedas aspirar los aerosoles que despiden la lejía y puedas tener un problema adicional. Es decir, que esto es más bien un mito, esto de usar lejía para este tipo de problemas. Para lo que sí que podría ser es para desinfectar los corta uñas o las tijeritas que puedas utilizar para recortar las uñas. E incluso para desinfectar calcetines, zapatos, cuando los lavas, utilizar una pequeña cantidad de lejía. Y también para limpiar en diferentes partes de tu casa, como por ejemplo el suelo de la ducha o en el baño, por si acaso ahí pudiera estar el hongo. Pero hay que ser estricto siguiendo las instrucciones del fabricante. Conforme avanza la edad, pues es más fácil que vas a tener infecciones por hongos en las uñas de los pies, porque el crecimiento de estas es más lento y también es posible que la circulación sanguínea no sea tan buena. Y esto favorece la infección por hongos, o sea que esto a veces se asocia también la proporción de casos, pues aumenta con la edad. También puede ser porque hayas sufrido algún tipo de traumatismo, que puede ser porque tú mismo o misma te toques las uñas de los dedos o de los pies o te rasques, o porque hayas sufrido algún golpe directo y haya habido alguna lesión en la uña o por alguna cirugía previa. Y esto pueda predisponer a que esto se sobre infecte por hongos y también se podría sobre infectar por bacterias. O sea, siempre se puede complicar. Si tienes un exceso de sudoración en los pies o en las manos, pues también puede facilitar el que haya infecciones por hongos en las uñas. El que tengas algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo la diabetes, pues esto se puede incluso complicar con el pie diabético y que puedas tener complicaciones adicionales. O sea que en este caso hay que examinar siempre los pies y las uñas para ver que estén en perfecto estado y hay que tomar precauciones. Después en personas que tienen problemas inmunológicos en el sentido que disminuyen sus defensas, no funciona del todo bien su sistema inmunológico porque tienen el SIDA, porque toman algún tratamiento quimioterápico, tienen cáncer y esto puede predisponerles a que tengan también problemas de infecciones por hongos en las uñas de los pies. Y también el caminar descalzos por vestuarios, en gimnasios, en lugares públicos, en piscinas, saunas. Pues esto también puede facilitar el que te infectes y puedas tener infecciones por hongos en las uñas de los pies o un pie de atleta. Y también el pie de atleta puede estar relacionado con las infecciones en las uñas de los pies, aunque a veces tampoco es una relación muy, muy directa. Yo he visto muchos casos de que tenían pie de atleta y las uñas las tenían bien. Y luego otros casos que tenían las uñas bastante afectadas, no solo una de las uñas, sino muchas o casi todas las uñas de los pies. En cambio, no tenían pie de atleta y entre medio de los dedos de los pies no tenían ningún tipo de lesión ni en la planta de los pies. O sea que puede predisponer, pero tampoco hay una relación causa-efecto completamente directa. ¿Cómo sabes si tienes una infección por hongos en las uñas de los pies o de las manos? Pues esto el médico lo que hará será examinarlo de forma directa y normalmente se ve con claridad que es una infección por hongos. A veces puede haber dudas y entonces se puede hacer un raspado, se mira al microscopio con una tinción de hidróxido de potasio, que esto ayudará a ver las ifas al microscopio y facilitará hacer el diagnóstico. También se puede raspar la lesión y hacer cultivos, que esto sería el gol estándar que llaman, es decir, el procedimiento diagnóstico ideal. Lo que pasa es que también se están utilizando otras técnicas, como por ejemplo el PCR para determinar el tipo de hongo. Esto es lo que se haría y es importante, sobre todo cuando hay dudas de que puede ser una psoriasis que afecte a las uñas, una psoriasis ungueal, o que puede haber allí otro tipo de lesión, como un líquen plano, o también que si es una lesión que sea oscura, que no puede ser un melanoma que ha crecido a nivel de la uña o su ungueal, mejor dicho, y que pueda confundir. A veces va bien, por ejemplo, a nivel de atención primaria, esto que llaman telemedicina, que se hace una foto, se envía al dermatólogo, que puede estar a kilómetros de distancia, y entonces con la historial clínico puede valorar y dar su opinión y ver si hay que hacer algún tipo de biopsia o de investigación adicional en cuanto al problema que se está planteando. Entonces, estos serían los procedimientos generales. Te dejo aquí el vídeo sobre el pie de atleta o infección por hongos en los pies, y también vídeos de dermatología y de problemas de la piel. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.